¡Hola, clase! ¡Buenos días! ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? I am cold. ¡Ay, it is cold! ¿Recuerdas que era cold? ¡Frío! ¡Uy! ¡Está haciendo mucho frío! ¡It is cold! ¡Está haciendo mucho frío! Por eso tengo un sombrero. Y sombrero se dice... ¡Hot! ¡Ajá! ¡Hot! Es mi sombrero. ¡It is cold! ¡Está haciendo frío! ¿Y sabes por qué está haciendo mucho frío? Porque estamos en invierno. En invierno hay nieve. Vamos a aprender cómo decimos invierno. Invierno se dice winter. Repeat after me. Winter. ¡Gracias! It is winter. It is cold. ¡Gracias! I am happy. Because it is summer. Summer. Summer significa verano. Estamos en verano. It is summer. Y en verano hace mucho calor y sale el sol. Podríamos decir que... It is sunny and... It is summer. Está soleado y es verano. O cuando tenemos calor, también podemos decir... It is hot. It is hot because... It is summer. Está haciendo calor porque estamos en verano. ¡Qué rico! Mira, hay una pelota. Eres a bowl. Y también está la piscina. Eres a pool. ¡Ay, mira! Yo tengo una gorra de sol. ¿Cómo le decimos a la gorra de sol? A la gorra de sol le decimos cap. ¡Suscríbete! ¡Hola, hola! Está haciendo mucho viento y se están cayendo todas las hojas de los árboles. Cuando hace mucho viento, ¿cómo decíamos? ¿Te acuerdas? ¡Great! It is windy, windy porque hay mucho viento y cuando se caen las hojas de los árboles es el otoño y al otoño le decimos autumn, autumn. Very good. También le podemos decir fall, como quieras, autumn or fall. Listen to me. It is windy because it is autumn. Good job. ¡Ay! Mira, tengo muchas flores a mi alrededor de muchos y muchos colores. Cuando tenemos flores de todos los colores se llama la primavera. La primavera es el momento en el que salen flores de muchos colores. Y primavera en inglés se dice spring. Spring. Great. Ahora vamos a jugar. Let's play. Viene una foto. Mira, hay flores. ¿Cuál escogemos? Winter, autumn, spring or summer. Great. Si me dijiste que la respuesta era blue o spring, está muy bien. Spring es primavera. ¡Genial! ¡Ay, mira! Se están cayendo todas las hojas. Aram. Aram. ¡Ay, qué rico! Están en la playa porque está haciendo mucho sol. It is sunny. Y cuando sale mucho el sol, estamos en verano. ¿Cómo decíamos verano? Great. Summer. Summer. ¡Ay, qué frío! It is cold. Cold. Y cuando hace mucho frío y hay nieve, es porque estamos en invierno, ¿verdad? ¿Cómo le decimos al invierno? Al invierno le decimos winter. Excellent. Bye, bye, class. ¡I Gracias por ver el video.